Buenas tardes damas y caballeros, todos estos streamers que están aquí van a intentar conquistar a Locochón A mi, a mi carajo que quiero mujer ya Yo soy Loco, me llamo Alex, tengo 24 años, estoy soltero desde hace un tiempo Y estoy abierto a posibilidades de compartir mi corazón Está abierto Si querías mi curioso, ah ok Perdón No Raccoon Para este rey del corazón hay un participante que tiene una sorpresa muy especial No wey, un bildo Cherry, Cherry por favor preséntate Hola mucho gusto, yo soy Cherry, soy colombiana, me gradué de medicina Es la primera vez que me cae bien un peruano y es Locochón Tengo mi frase y es siempre trago nunca escupo Y hey, yo sé que te mueres por ver estos videos, pero a la larga me salen super caros Así que por eso el día de hoy te presento a XM O XM XM es un broker con más de 15 años de trayectoria y con un mercado de 10 millones de clientes En resumen, mucha gente lo usa Y por cada vez que en este minuto yo diga XM, un streamer hará mewin Mira, XM Ok, sigamos XM Te conecta con una comunidad global de traders donde puedes intercambiar ideas, estrategias y experiencias de otros participantes Todos compiten en igualdad de condiciones y los resultados se publican de manera clara y fácil XM Ofrece premios en efectivos a los ganadores y además en XM Te da la opción de empezar con una cuenta demo y ganar experiencia mientras aprendes Cuando estés listo puedes unirte a las competencias reales y tener la oportunidad de llevarte grandes premios Dios ya, ya me cansé Únete a la gran comunidad usando el link que está en la descripción Gracias XM Hola loco, ¿cómo estás? Ya sabes, soy Emetsuki, colombiana, fiel a su patria Tengo ya una propiedad y me encanta probar de todo en esta vida Y si me lo permites, me encantaría conocerte mucho más Hermano, se conectaron los top globales Mi nombre es Cristina, tengo 23 años, soy mexicana, soy estudiante de psicología y también estoy estudiando japonés Pues no sabía qué más decirte Gracias Cristina, muy bueno Lau ¿Ves esto? Sí, ok, Lau, Lau, Lau L, 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 L Tócame algo ¿Qué? La guitarra, la guitarra Una de las frases que me parece muy importante que conozcas es que yo escucho Loco, loco, locochón, yo no sé qué Para mí no eres loco Para mí eres normal, normalchón Te dijo básico Dejen de ser tanto Veo yo que tú eres muy fanática de los peluchitos ¿Cuál es el mejor peluche para ti? Ah, el que más me gusta es este osito Centacones Es un osito de trich porque yo sé que es tu chamba Siguiente participante Naochi Tiene un letrero, what the fuck, quiere ser mi loco god Yo soy Naochi Solo sé hablar español Y quechua Hablas quechua Se deben decir unas palabritas A ver, dime una frase en quechua Ah, mira, mira Yo soy de Ecuador Y Ecuador es el centro del mundo Pero yo quiero ser tu centro Ah, qué lindo Hola, locochón Nos volvemos a ver Soy Racco, ya me conoces Estudié en la Universidad de Lima Terminé mi carrera también Sí, soy Vituber y estudié Mira, yo te conozco, Racco Dime algo tuyo que no sepa yo Vale, Racco Ay, que ha sido profesora ¿De qué? Profesora, de doblaje Ok, está muy bien, está muy bien Gracias, Racco Mi siguiente participante Josie Hola, soy Josie Tengo 20 años Yo sobrevivo acá en México Me gusta coleccionar figuras También hacer cosplay Y soy modelo ¿Modelo? ¿Este es un Spiderman Lo que tienes atrás? ¿Cuál es el mejor Spiderman para ti? Oh my god Pues no sabría de Deadpool Y por último Tenemos a un participante ¿Qué se ha hecho el pantalón? Porque ya va a entrar Antes que nada Déjame decirte Soy peruano Y tú sabes que Perú es clave Primer punto Segundo punto Soy modelo Ojos verdes Blanco Respecto a lo que hacer es Sé cocinar Lavo Plancho ¿Conoces tú? ¿Sabes quién es Vaporeon? Sí, claro Obviamente Así es Así que Me presento ¿Y lo blanco? ¡Vamos! ¿Sabes lo que me ha tocado Mario? ¿Sí? ¿Y cono Super Prime? ¡No! Una pregunta sencilla ¿Cómo reaccionarías Si alguien viene Y me coquetea? Bueno, yo que soy un Vaporeon Ni bien veo que te hacen eso Le meto un hidrobomba ¿No? Y luego le hago Me defiende Depende Si te gusta Le pido trío Pero estoy saliendo contigo No me debería gozar otra persona Vale Segura de sí misma Está bien Yo le diría Oye Respeta Que no es un lobo solitario Deja solo a mi alfa Ok ¿Y ahora la de verdad? No, de verdad No No puedo con los ojos de Anthony A esa chica yo la he visto En una novela Con un tal Dari Creo ¿A qué te refieres? Me están confundiendo Con mi hermana Mari Yo soy María Creo que tiene Trastorno de personalidad Now Now Yo lo que haremos O sea, lo que haré Es robarle su cartera Para que así salgamos beneficiados los dos ¿Sabes? Es de Ecuador, güey ¿Racún? Simplemente pues me pongo a besuquearte Y ya está Y estaría más pegadito a ti Manoseándote Como el objeto que soy, ¿no? No, 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 no Como vaca uno Tienen WhatsApp, ¿verdad? Nada más va a decir Vaca uno Yo sí Ahora sí depende Si te dejas O no te dejas Si no te dejas Pues me va a tocar sacar un machete de la mochila He notado Que casi todas aquí Te tocan el culo Nadie se preocupa Por tu huevito ¿Qué? ¿Qué? Ok La persona que, loco Decidió que no continuará con nosotros es Yo sí Lo siento mucho Estaba todo tan bien Pero me acordé De que de la nada Pues estamos ahí Y que saco un machete, carajo Yo sí Escribió No No La No jodas La he cagado, chavales Adiós Chao ¿En qué momento Cherry desapareció en segundo Y vino transformada en vapor Y un carajo? La pregunta es Si loco Terminara en bancarrota Y tuviera que crearse un OnlyFans ¿Qué pensarían de esto? ¿Lo aprobarían? ¿Estarían de acuerdo? ¿Lo apoyarían? Ah, pues Este Stonks, güey Yo lo apruebo Yo además lo ayudo Hay que atraer clientela En lo que le pongas ganas En todo, en todo Yo creo que más allá de darte cosas Es el hecho de acompañarte Obviamente te ayudaría Mira, tengo cámara Tiene producción Tiene producción Es que claro Colombia potencia en webcams Es correcto Escucha, loco Seamos sinceros Yo sé que nunca vas a estar en bancarrota Porque estás en tu prime, carajo Yo confío Yo sé que tú eres clave Yo sé que tú eres clave Estás en tu prime Cherry Yo estaría feliz Porque es un crimen No mostrar esa obra de arte Que tienes como cuerpo Estás hermoso Estás sabrosísimo O sea, esos músculos Ese cuerpo Es que todo el mundo Lo tiene que ver Estás increíble Soy un objeto sexual, carajo Siguiente participante Vaporeon 1 Bueno, Glo-Glo Digo, Glo-Glo Lo digo Estás divino Papacito Y por otro lado Si tú quieres salir de OnlyFans Tú sabes que tienes mi apoyo Ahora de copia a Cherry No solo mi apoyo Sino también Te puedo ayudar Copia, copia No Te puedo ayudar Mi decisión es un comodín Glo-Glo Escucha Estoy pues Buscando al amor de mi vida Dime Dime Espérate Dime a quién No, no No Está complicado Lo que ha hecho ya decidido En mi mano tengo A la siguiente persona Que no continuará con nosotros María Lo siento mucho ¡Lárgate! 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 Lo siento Y María Escogió Yo sabía Yo sabía Está como su peluja Estaba aquí solamente por ti Chope ¿Cuál sería la peor opción para el host? Lo tengo clarísimo Creo que sería esa Vaporeon falsa Para empezar ¿Cómo es posible que te estés mintiendo? Porque es falsa Te ve como carne Como si fueras una vaca más Yo diría que Lau es la peor opción Es que siento que dices que no es especial Te hace falta shitpost Mi vida Te hace falta shitpost Yo creo que la peor opción Es el El güero de ojos verdes Es que imagínate Estamos teniendo intimidad Y de la nada Te quiero Gloglo Gloglo Pero por otra cosa Es más Cambio mi comodín A comodín De ruleta Vamos a girar esta ruleta En tres Dos Uno Ahí va Tengo flashbacks de Vietnam No puedo creerlo El karma El karma Ojo de lo que te salvaste Es violenta Es violenta Una pregunta Salimos Estamos de pareja Y de la nada Uno de los dos Se va a otro país ¿Cuál sería su decisión Ante esa situación? Yo me voy contigo Por todos los multiversos Galaxias Universos Y encima yo te pago el viaje Mira Siempre dicen Que los lobos son solitarios Pero sabes Yo no te quiero dejar solo Yo Voy contigo A donde sea Si es a México Tendré que pasar ilegalmente Pero sabes que por ti Sería Una inmigrante Ilegal Vale La persona a la cual Se va eliminada Esta vez Es Naochi Ahí te vas a arrepentir Naochi Sí, sí Vueltealo 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 Carajos Por Dios Escogió Rey No Quedan las top globales Carajo El chat Va a elegir A una persona de ustedes Te pregunto Loco ¿A quién le rezan las monjas? Adiosito No jodas Desapareció Es maga Bueno Primero que nada Es algo que me rompería el corazón Pero Donde sí le terminaría Es en la cama Cada participante Le podrá dedicar Una canción A Locochón Con mucho amor Loco Te hice una canción Súbanle El volumen Porque yo canto muy culero ¿Ok? Aplauden Hijo de puta Cochón En su colchón Siempre con su chichón Pesca bichón Sin acción La pala nunca agarra No, no La pala no agarra Él En su cuarto Siempre fiel Muchas gracias This is crazy Porque tú eres Loco Locochón ¿Por qué te quedaste con esa cara? Primero te voy a poner Una de las más románticas Luego tengo esta de acá Que también me vas a acordar a ti Craft se salvó Con esa última La verdad Llamada Le voy a llamar a una mujer Esa vez Sí, dime Suarin Necesito que me A la verga ¿Qué quieres, Locochón? ¿Qué necesitas? Escucha, Locochón Locochón Suarin Llamó la otra vez Yo no sé qué tiene Suarin Si juntos cantamos Ay, ay, ay Es un poco de pastel ¿Qué pasa? Yo te puedo dedicar Una canción, Locochón ¿Cuál? Una que tú sabes Que es especial Entre tú y yo Díganle Sigo enamorada Yo digo que saques a Edmett ¡Sapúmame, Suarin! ¿Qué te hice? ¿Qué daño te hice? Dímelo Pues es infiel Pues siempre andas buscando hombres ¿Qué? Escucha, Suarin Locochón Suarin está celoso No quiere que busque a alguien ¡Ah! Confío Confío lo que vas a sacar, eh Me voy Vamos a eliminar ya a Espera, Locochón Locochón Antes de que escojas Espera Dame un segundo ¿Me echarías Aunque Fuera envidia? No jodas No se lo saben ¡Qué asco, Locochón! ¡Qué asco! Lo dio todo La persona Que Locochón Decidió Que no continuará Con nosotros Es Ay, él no dijo nada Es que no trae disfraz Es que eres tú La que va a ser sacada ¿Yo? Sí No, de verdad Cristina Muchas gracias Ese no es Shrek's love Ese es Shrek's right Cuidado Se quedaron los gods Van a poder tener una cita A solas Con el host Bueno, Locochón Seamos honestos Vamos al grano ¿Qué pose quieres que haga? Mira, la verdad Considero que la cola Podría ir Tipo apuntándome para acá ¿No? Como que para que no incomode ¿Qué? ¿Cuál crees tú que sea Una god Primera cita Entre tú y yo? Escúchame, Locochón No cometas un error Mírame, por favor, Locochón Locochón Se acabó el tiempo Me toca la cita con Emmett Eso está complicado, chicos Ok, vine con Emmett Infieles todas Igual ella eligió Rai Yo vi ¿Y cómo te gustan los hombres? Verdes Me gustan viejos verdes También Y que no me fastidien, la verdad Eso, eso, eso me llama Me llama un poco la atención O sea, ¿te gusta que te maltraten? Pues a veces me dan mis tips, ¿no? De querer cabinar agachado Ah, que bien Tengo una correa, de hecho Ah, ¿en serio? A ver Aquí en el chat ponen Es desgarro de Temu Es desgarro Escúchame, maldita No intentes seducirlo Porque él ya perdió septiembre conmigo ¿Entendiste? Desgarro y vaporizador Vamos, desangrado Se ha acabado el tiempo Escúchame, Loco No vas a elegir a desangrado, ¿no? No puedes Tengo mi decisión Si no gano, se me... Descuido La persona Que gana El Rey del Corazón Es Desangrado ¿Qué? No puedo creerlo, de verdad, Locochón No puedo creerlo Antes del evento Tenía la opción De escoger Si quería algo bonito Con él Yo no veo Yo no veo No jodas Siempre Te lo dije Te lo dije Te lo dije Nunca valió la pena Aunque no lo creas, Locochón Es disfraz ¿Qué? Lo cambia todo ¿Cómo puedes hacerme esto? Tú Porque sabía que ibas a elegir a desagrado Si desagrado Escogió algo bonito O un Rey Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Rey ¿Qué hija de... Te dije, Locochón? Escucha, Loco Bueno, de hecho Escogió amor ¿Qué? Bueno, escogió amor El amor sí existe, chavos Eves consiguió Consiguió ganar un Rey al corazón Luego de cuantos que participó Lo logró Sí, sí, sangrado, Locochón ¡Vámonos!